El colorito, ¿dónde vas tú? El colorito, a la tierra, de la tierra Pico, vuela El pito, pito, colorito ¿dónde vas tú? El colorito, a la tierra, de la tierra Pico, vuela El cielo, me quedo del lado Con tus palabras, pero en mi cuerpo Caliente, salta, la gente suave ¿Qué mundo qué onda? Unida, divina, que daña tu vida Me dijo mi hermano, tengo un poco Lo que tengo que matar, el paso de noche Y en mi canto, tu esperamiento Digo contigo, tú eres mi canto Tanto, tanto, tanto Una buena Una buena Para mí Una buena Aquí más Una nueva Para mí Yo me dijo el chico No era pequeño Un espejito Para tu cuerpo Estar tan rico Mi pena Toma Tengo en la sangre Algo Tengo contigo Tengo el destino Desde el tamaño Y colombiano La gente no Existe la vida Tengo Tengo Tú eres mi canto Tanto 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 Teo Yo me dijo el chico Tanto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!